Bienvenidos, este es el análisis de las jugadas trascendentales de la fecha 19 de la división profesional. Partido a Orberá versus Universitario. Al minuto 13 el árbitro no advierte que el delantero celeste número 18 golpea a su adversario antes de la ejecución de un tiro de esquina. El VAR analiza la jugada con diferentes ángulos y velocidades, evidencia que existe una conducta violenta del jugador celeste por lo que recomienda una revisión en campo por una posible tarjeta roja. El árbitro lo luego de revisar la evidencia presentada por el VAR, cambia su decisión inicial y sanciona la inflación con una tarjeta roja por golpear a un adversario sin que el balón se encuentre en juego y ranuda el juego con la ejecución del tiro de esquina. Decisión correcta. Al minuto 90 más 3 el árbitro sanciona una zancadilla del defensor celeste número 33 en contra del jugador rojo número 17 y amonista al infractor. El VAR analiza la jugada con diferentes ángulos y velocidades evidencia que la infracción configura como una falta táctica por lo que recomienda una revisión en campo por una posible tarjeta roja. Ángelo mira, cumple las cuatro consideraciones. Ya mira, tiene dominio, dirección, distancia y ahí recibe la infracción. Sí, el otro jugador que está atrás llega después de la infracción. El árbitro, luego de revisar la evidencia presentada por el VAR, decide mantener su decisión de tarjeta amarilla, decisión incorrecta. El árbitro debió considerar que la infracción cumple con las condiciones para considerarla como una falta táctica, cortar una oportunidad manifiesta de gol, tarjeta roja directa. Partido independiente versus Royal Party. A minuto 45 más 3 el árbitro sanciona un penal a favor del equipo albirrojo por una sujeción del defensor gris número 23 en contra del delantero número 5. El VAR evaluó la jugada con diferentes cámaras, evidencia que la sujeción es simultánea de parte de ambos jugadores y en la disputa. El delantero se deja caer al sentir el contacto, por lo que recomienda una revisión en campo por posible no penal. Ahora sí se escuchó. Hay sujeción entre ambos jugadores, entre el 23 y el número 5, y el número 5 magnifica el contacto que tú aprecias en área. Ya, ya. No empleo una fuerza, no le impide la capacidad de jugar el balón. Correcto, correcto Villegas. Voy con balón a tierra en el área, ok. Ok, no te olvides de hacer la señal. El árbitro, luego de revisar las evidencias presentadas por el VAR, determina cambiar su decisión de penal por no penal, aplicando de forma adecuada las consideraciones de las reglas de juego para las sujeciones. Decisión correcta. A minuto 83, el árbitro no advierte una sujeción del defensor gris número 5 al delantero albirrojo número 11 y deja seguir el juego. El VAR analiza la jugada con diferentes ángulos y velocidades, evidencia que la sujeción del defensor impide una disputa legal del balón, por lo que recomienda una revisión en campo por un posible penal. Mira, el jugador número 19 da un pase dentro del área al jugador número 11, pero el número 5 le impide la capacidad de juego sujetándolo al número 11. Realiza una sujeción juego. Sí, sí, correcto. Voy con penal y tiro a María número 5 por la sujeción. Correcto Villegas, no te olvides de hacer la señal. El árbitro, luego de revisar la evidencia presentada por el VAR, determina cambiar su decisión de no penal por penal, con amenestación al infractor por cortar un ataque prometedor. Decisión correcta. Partido regreso ante el club versus Bolívar. A minuto 8, el árbitro convalida un gol del equipo Celeste. El VAR evalúa la jugada con diferentes cámaras y evidencia que el delantero Celeste número 9 toca accidentalmente el balón con el brazo. Inmediatamente se convierte el gol, lo que no está permitido por la regla 12. El VAR comunica al árbitro el resultado de la revisión factual. Quien después de recibir la información de la revisión, cambie su decisión inicial de gol por no gol, por un juego con la mano, por inmediatez. Decisión correcta. Procedimiento, Pepe. A ver, veamos si se mueve la mano. Sí, cuadra, cuadra, cuadra. Hay un movimiento del brazo, ¿no es? Sí, correcto. Ahí viene, choca y pega en el brazo. Es cierto, el brazo está pegado al cuerpo, sí, pero mano de inmediatez porque entra directamente a gol. A plano amplio, por favor, quiero que entre directamente después de ahí. Sigue. Sí, correcto. Pega, pega en el brazo que está pegado al cuerpo, pero es mano de inmediatez. Mano de inmediatez. El número 9 celeste. ¿De aquí, para allá? En el 9, del 9, peor en el 9. Ahí está, atrás de voy, dile. A minuto 56, el árbitro sanciona una infracción en contra del guardameta del equipo celeste y no advierte una sujeción con los pies de este en contra del delantero número 44. El VAR, al analizar la jugada con diferentes ángulos y velocidades, evidencia la existencia de la sujeción, por lo que recomienda una revisión en campo por un posible penal. Ronald, mira esta acción del guardameta, ¿sí? Mira la acción que hace con las piernas de poner la zancadilla al defensor, al delantero. Ya, pero ahí no más, ahí no más. Ya. El balón ya no está en disputa ahí, ¿sí? Entre ellos dos no está en disputa. Ya. Escuchame, Jorge. Ya. Voy a cambiar mi decisión. Voy con tiro penal por zancadilla del arquero. Penal sin tarjeta. Ok, Ronald. El árbitro, luego de revisar la evidencia presentada por el VAR, clame su decisión inicial de falta a favor del guardameta por penal a favor del equipo blanco. Decisión correcta. A minuto 74, el árbitro convalida un gol del equipo celeste. El VAR evalúa la jugada con diferentes ángulos y velocidades, considera que el delantero celeste número 8 se encuentra en posición de fuera de juego y gana ventaja de esa posición, por lo que recomienda una revisión en campo por un posible no-gol, por tratarse de un fuera de juego interpretativo. Dime. Quiero, mira, ahí tenemos claramente el jugador celeste que está cerca de la línea en posición de fuera de juego. Ok. Quiero que evalúe la acción del defensor si es juego deliberado, porque luego recibe el balón el jugador que estaba en posición y convierte. Ya, no tiene el pleno dominio de su cuerpo, se esfuerza para llegar al balón y el jugador va cayendo para cabecear. Sí, es un movimiento forzado, ¿no? Un movimiento forzado. Sí. Y el jugador antes está en fuera de juego, el 8, el que ejecute el remate. Correcto, está claramente en posición de fuera de juego cuando parte el pase. Correcto, voy a cambiar mi decisión, voy a ir con tiro libre indirecto a favor del equipo blanco por fuera de juego. Sí, por ahí. Por interferir en el... Fuera de juego. De los celestes. Sí, fuera de juego. Ok. El árbitro, luego de revisar la evidencia presentada por el VAR, determina cambiar su decisión de gol por no-gol, decisión incorrecta. El árbitro y el VAR debieron considerar que el defensor realizó un juego voluntario, y la regla 11 señala que el hecho de despejar el balón, sea impreciso o no, logre el objetivo, no invalida la involuntaridad de la acción, ya que el balón le llega desde una amplia distancia a una velocidad baja, y el defensor lo ve claramente, y tiene tiempo para coordinar sus movimientos, y no se trata de un movimiento instintivo, debió ser gol válido. Partido San Antonio vs San José. A minuto 32, el árbitro sanciona un penal por una sujeción del delantero celeste número 3, en contra de su adversario, y amonesta al infractor. El VAR analiza la jugada con diferentes cámaras, evidencia que la acción del defensor no es una infracción, sino un movimiento propio para la disputa del balón, por lo que recomienda una revisión en campo por un posible no-penal. Mira, el jugador delantero magnifica, magnifica, siente el mínimo contacto y se lanza, mira, magnifica. Correcto, es una disputa adentro de lo normal. Sí, tengo otra cámara para que lo evalúes igual. Mira, detrás, mira, él magnifica. Ya, vemos que el jugador pone el brazo, una disputa adentro de lo normal de juego, y el jugador se lanza, posterior se lanza, ¿ok? Sí, correcto. Él fue el que busca el contacto, eso es lo que yo veo, José Carlos. Yo vuelvo con no-penal, no-tarjeta, ¿ok? Correcto, Santiago. Correcto, Santiago. Ya, gracias. No te olvides de hacer la señal. Sí, señor. El árbitro, luego de revisar la evidencia presentada por el VAR, cambia su decisión inicial de penal por no-penal y retira la tarjeta amarilla del defensor número 3, ya que el contacto que se produce es propio del juego y una disputa por el balón. Decisión correcta. Al minuto 43, existe una disputa por el balón en la que el árbitro considera que no se cometió ninguna infracción y deja seguir el juego. El VAR evalúa la jugada con diferentes ángulos y velocidades, evidencia que el defensor blanco número 8 patea de forma imprudente a su adversario, por lo que recomienda una revisión en campo por un posible penal. Mira, evalúa. El que llega primero a disputar el balón es el delantero, y la imprudencia del defensor llega tarde, y tenemos una falta imprudente dentro del área. Mira, ¿quién disputa primero el balón? De igual manera, mira. Saca el celeste y el número blanco llega de manera imprudente y da contacto con el jugador. Correcto. ¿Cuál es tu decisión? Ni por arriba ni por abajo, no. Ok, Santiago, no te olvides de hacer la señal. Ya, ¿el número mejor que hizo la falta? Ocho. El ocho. El número ocho. Sí, 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 correcto. El árbitro, luego de revisar la evidencia presentada por el VAR, cambia su decisión inicial de no falta por penal a favor del equipo celeste. Decisión correcta. Al minuto ochenta y tres, en una disputa por el balón dentro del área penal del equipo blanco, el árbitro no considera que hubo ninguna infracción y deja seguir el juego. El VAR analiza la jugada con diferentes cámaras y evidencia que el defensor blanco, número ocho, realiza una entrada imprudente por detrás al adversario, celeste número noventa y nueve, por lo que recomienda una revisión en campo por un posible penal. ¿Ya te encuentras en el RA? Estoy acá, estoy acá. Ok, mira, mira. Llega tarde. Mira, quiero que evalúe la falta, mira. El pie izquierdo lo estabiliza al jugador. Te voy a mostrar otra cámara. Lo estabiliza. Una falta imprudente yo considero. A ver esta, dámela en velocidad normal. Hay un looping igual. En velocidad normal. Un looping. Un looping. En velocidad normal. En velocidad normal. Más atrás, más atrás, más atrás. Ok, más atrás. Ahí. Ahí está. Quiero que evalúes. Hay una zancadilla, mira. A ver, ¿dónde está? Mira. Hay una zancadilla y con el pie izquierdo quiero que evalúes. Mira, ahí. Te voy a mostrar la otra cámara. A ver. Mira. Con el pie izquierdo, mira. Lo estabiliza. Dij, tengo otra cámara. Lo estabiliza. El número 8, ¿no? El cárcel penal. Correcto. Falta imprudente, ¿no? Sí, falta imprudente. Ya. Ok. Voy con penal y sin tarjeta, ok. Sí, ok. Ok. Perfecto. No te olvides de hacer la señal. Sí, el número 8. Sí, correcto. Número 8. El árbitro, luego de revisar la evidencia presentada por el VAR, cambia su decisión inicial de no falta por penal a favor del equipo celeste. Decisión correcta. Al minuto 90 más 1, el árbitro convalida un gol del equipo celeste. El VAR, revisa la jugada con diferentes ángulos y velocidades, evidencia que en la fase de ataque el delantero celeste número 77 resbala y apoya el brazo en el suelo, momento en el que de forma accidental el balón toca en su brazo del delantero. Información que es transmitida por el árbitro asistente número 2 y que es confirmada por el VAR, además de trazar una lida virtual para determinar si hubo alguna posición de fuera de juego. Pedro, a ver, por favor, 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 un momento toca la mano de apoyo, mano de apoyo, solo de apoyo, sí, sí, solo de mano de apoyo, no tiene donde, por favor, primero juega el balón y ahí la mano de apoyo, déjala correr. A ver, por favor, aquí vamos a trazar sombrilla, profe. No, está bien, está bien, miren, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, aquí, aquí, sombrilla. ¿Te escucho, Santiago? Sí, Santiago, estamos evaluando posibles fuera de juego. Ey, está revisando también posibles fuera de juego. Una rejilla, una rejilla, porque es claramente que entra de atrás, una rejilla. Hasta la altura del balón, es tu nombre, ahí, ahí se dio. ¿El punto de contacto? Sí. El punto de contacto del balón con la cabeza. Sí, tranquilo, está revisando fuera de juego. Bello, tranquilo. Vale. Santiago. ¿Te escucho? Gol confirmado del número 99. A PP limpio. Es tal como describen la jugada. Me apoyo. Ya, ok. El árbitro, luego de recibir la información de la revisión factual, reanuda el juego con saque de punto central, convalidando el gol. Decisión correcta. Estas fueron las jugadas trascendentales de la fecha 19 del torneo clausura de la división profesional. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Gracias.